El equipo de FITMAS ya está acreditado para la cobertura de los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, un evento multideportivo internacional que se celebrará entre el 26 de julio y el 11 de agosto del 2019 en nuestra capital. No te pierdas la mejor información de la participación de deportistas de los 41 países de América en este magno evento deportivo, brindada por FITMAS de la primera multiplataforma deportiva. Nuestro país es el anfitrión del evento deportivo más importante de nuestro continente y FITMAS está listo para reforzar su cobertura deportiva, ofreciéndote más contenido, programas renovados y profesionalismo acreditado. Bajo el eslogan, Unidos por el Deporte, los contenidos de los Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 llegarán a través de todas nuestras plataformas con alcance nacional, brindándote noticias, análisis y transmisiones en vivo. Únete a FITMAS y sé parte de nuestra labor diaria de promover y difundir los logros del deporte en nuestro país.